Bien, seguimos con el aprendizaje de la herramienta SISO Tool de MATLAB. Vamos a recordar que estamos aplicando a un sistema de primer orden cuya ganancia en lazo abierto es 0,87 y cuya constante de tiempo es 0,15 segundos. Por lo tanto, denominador 0,87, denominador 0,15S más 1. Ya hemos definido ese sistema. Ahí lo tenemos. Y lo que vamos a hacer ahora en la SISO Tool es, lógicamente, hacer un diseño, en este caso un diseño sencillo, simplemente van variando en nuestro controlador la ganancia. Para ello, vamos a simplemente seleccionar la ventana de control de estimación. Vamos a seleccionar la lengüeta de editor del compensador o del controlador y vemos que tenemos valores, un valor, en este caso, de ganancia unitaria. Recordar que en la lengüeta Graphical Tuning hemos seleccionado únicamente un diagrama, en este caso el lugar de las raíces, para realizar el diseño. Es el diagrama que nos está mostrando ahora la ventana para realizar el diseño de nuestro sistema. En este caso, variando la ganancia acá. Vamos a recordar que, utilizando el lugar de las raíces, lo que mostramos es, a partir de la función de transferencia al lazo abierto, GDS, HDS. En nuestro caso, en nuestra arquitectura GDS, repito, es función de transferencia al lazo abierto 0.87 dividido entre 0.15S más 1 y HDS, en nuestro caso, es unitaria. Pues en este caso, el lugar de las raíces utiliza como dato el sistema al lazo abierto y lo que nos muestra son las raíces del sistema al lazo cerrado. En este caso, con realimentación unitaria, variando una única ganancia que, en nuestro caso, va a representar la ganancia acá del controlador. Propiedades del lugar de las raíces, si lo hemos hecho previamente a mano, por simplemente recordar algunas, recordemos que el lugar de las raíces nace de los polos, en este caso para ganancias de canulas, y va a morir en los ceros, en este caso para ganancias infinitas. Las ramas que vamos a tener en este lugar de las raíces, en nuestro caso, como solo tenemos un polo, vamos a tener una única rama, y repito, que nacerá del polo, ahí lo vemos, polo en azul del sistema de nuestra planta, y va a morir, en este caso, en un cero, en un cero que está en el infinito, ya que en nuestro caso, el numerador no tenía ningún cero, solo tenía una ganancia. El número de ramas, como he dicho, es una, la diferencia entre número de polos y ceros. En este caso, no hay cortes con el eje real, ya que todo el lugar de las raíces lo estamos viendo, el trazado azul, la rama, está en el propio eje real, se cumple, lógicamente, también la simetría con respecto al eje real, y tampoco tenemos puntos de desprendimiento, en la medida que el lugar de las raíces no sale de este eje real, y tampoco vamos a tener ningún corte con el eje imaginario, que es los puntos en los cuales, la frontera en las cuales, nos va a marcar los límites de la estabilidad o inestabilidad del sistema, lo que consideramos sistema oscilante. Y, lógicamente, a medida que vamos a ir variando K, lo que vamos a ir haciendo es aplicar la condición de módulo, vamos a hacer cumplir la condición de módulo para calcular ese nuevo valor de K, de esa ganancia del controlador, para cumplir una serie de especificaciones. Repito, condición de módulo, módulo argumental, en particular la condición de módulo. Sin más que recordar que la condición de módulo era que el producto de los módulos de los ceros dividido entre el producto de los módulos de los polos era igual a 1 partido de K. Bien, vamos a empezar con nuestro diseño. Vamos a suponer que en nuestro diseño lo que queremos hacer en primera instancia es cumplir una especificación. Vamos a ver cuál hemos marcado. Tengo aquí los apuntes. La primera especificación que deseamos cumplir es que para una entrada de 2 voltios queremos obtener en la salida una señal régimen probablemente de 1,5 voltios. Bueno, vamos a ver si en la entrada tenemos un voltio. Creo que sí. Efectivamente, hacemos pasar por el filtro la señal de entrada unitaria amplificada, lo cual tendremos una señal de valor 2 voltios, aunque repito, no es la función para la cual ha sido diseñado un filtro. Y la respuesta en este caso, estamos viendo que la respuesta a este escalón de 2 voltios es la que estamos viendo. Las características que estamos viendo en este momento son las características del tiempo de establecimiento, que no lo necesitamos, solo necesitamos ver las características del régimen permanente, studio state. En nuestro caso, para una ganancia unitaria tenemos un valor final de 0,93. ¿Qué queremos hacer? Pues, lógicamente, aumentar este valor a un valor, como nos dice el enunciado, de 1,5 voltios en la salida. Yo lo he hecho a mano, con cálculos, simplemente sin utilizar, en este caso, el lugar de las raíces, sino simplemente utilizando el teorema del valor final sobre el sistema ya en lazo cerrado, y me sale aproximadamente una ganancia de 3,4. Bueno, pues, vamos al editor del compensador y directamente ponemos 3,4. 3,4. Y en este caso, vemos que la respuesta al escalón llega a un valor de 1,49. Bueno, es un pelín más. 3,4. Lo podemos también mover. Bueno, afinar mucho. Por eso, es más mejor afinar numéricamente en la ventana de editor del controlador compensador 3,45 que afinar moviendo, en este caso, la localización del polo en lazo cerrado a través del cuadro de color violeta. Bien, en este caso, por una ganancia de 3,45, el valor de la señal de la respuesta es 1,5. Por lo tanto, la respuesta a esta primera especificación sería que si queremos obtener una salida de 1,5 voltios ante una entrada de escalón de 2 voltios, el valor de la ganancia K debería ser aproximadamente 3,45. Bueno, vamos a guardar este diseño y vamos a este diseño a cambiarle el nombre y vamos a decirle que es un diseño de un controlador DesignP apartado 2, 2,1. Ahora vamos a hacer otro diseño. El diseño que nos pide la práctica es obtener un error de posición de un 25%. Un 25% sobre 2 voltios, si tomamos un incremento de error de posición positivo, sería, según mis cálculos, un 25% de 2 voltios sería alcanzar 2,5 voltios. Bueno, pues vamos a coger la ventana del lugar de las raíces y vamos a ir moviendo la ganancia K a lo largo del eje. Vamos a alejarla del eje imaginario. Vemos que va aumentando el valor en régimen permanente. nos va a aumentar ahora a 1,69 y en lugar de darle con la manita en la ventana del lugar de las raíces, lo voy a hacer numéricamente y vamos a darle un valor de ganancia muy grande, de 500. Bien, vamos viendo que aunque le demos valores muy grandes, entonces, lógicamente, la respuesta nunca va a superar el valor de 2 voltios para este sistema en particular. Por lo tanto, la única opción a esta posible respuesta es suponer que queremos obtener un error de posición de un 25% negativo. Un error de posición de un 25% negativo equivale, según mis cálculos, a obtener en la salida exactamente 1,5 voltios, justamente el diseño que hemos dicho antes. es 1,5 voltios. 1,5 voltios se obtenía con un valor de ganancia de 3,45 según los cálculos y, en ese caso, lo vemos, un valor de 1,5. Bien, vamos a buscar otro error de posición, por ejemplo, al 10% negativo. Un 10% negativo, según mis cálculos en papel, sería obtener un valor de la salida de 1,8 voltios. 1,8 voltios, según los cálculos en papel, a mí me sale que el valor de la ganancia K es de 10,3 y pico. Bien, efectivamente. En este caso, nos confirma la SISO-Tool que para un valor de K igual a 10,3, lo podríamos haber hecho aquí, me lo he bajado, vamos a subirlo un poco más, 10,317. Seguimos teniendo el mismo error de un 10% de la salida frente a la entrada. 10% negativo. Vamos a guardar este diseño y este diseño no es el que me piden en la práctica, pero aproximadamente es muy semejante. He obtenido un error de posición de un 10% negativo. Vamos a guardar el diseño, StoreDesign, y en este caso lo guardamos con el nombre CAM. Cambiamos, renombramos, botón derecho, P, DesignP, apartado 2.2. Bien. La tercera especificación que piden que cumpla es disminuir el tiempo de establecimiento al 2%. Disminuir el tiempo de establecimiento al 2% en el diseño original para un valor de ganancia K unitaria nos salía, vamos a recurrir ahora a seleccionar en las características el tiempo de establecimiento el tiempo de establecimiento setting time el setting time al 2% que es como está predefinido ahora era de 0,314 segundos. Bueno, pues con la calculadora 0,314 dividido nos piden que lo disminuéramos a la mitad unos 0,15 segundos. Bueno, alcanzar 0,15 segundos lo podíamos hacer simplemente diciendo que nos muestre el valor del tiempo de establecimiento ir moviendo la ganancia K hasta el valor que en mi caso según mis cálculos sale unos 3,35. Mucho más. Lo alejo. El polo. Mucho más. Bueno, ya no tanto. Bueno, ahí ya casi lo tengo. Tengo aproximadamente 0,15 un poco más y me está dando una ganancia de 3,12. Numéricamente me salía 3,3 la ganancia de 3,3 3,35 creo que me salía para 3,35 clavaos en este caso un tiempo de establecimiento de 0,15 segundos que es lo que había tomado como especificación a cumplir. No era exactamente la mitad pero casi la mitad un pelín menos. Bien esta misma esta misma especificación lo podía haber hecho en esta ventana botón derecho y aquí en la opción design requirements podía haber dicho que quiero bueno en este caso un tiempo de tiempo de establecimiento de hemos dicho de 0,15 segundos esta ventana está pensada más para sistemas de segundo orden y nos está marcando justo esta línea casi mejor lo mismo podríamos haber hecho aquí creo que nos hubiera sido más vamos a borrar este diseño vamos a borrar este diseño y vamos a implementar aquí esa especificación mejor requerimientos de diseño un nuevo requerimiento de diseño en este caso en este caso sí aquí aparece tiempo de establecimiento hemos dicho de 0,15 segundos justo nos ha salido clavado donde habíamos presupuesto que deberíamos de tener nuestro polo ahí nos está marcando en una zona coloreada y otra en blanco las zonas digamos las zonas prohibidas y las zonas permitidas por lo tanto este diseño para acá igual a 3,35 del controlador vamos a guardarlo y estaríamos cumpliendo la especificación de diseño de disminuir el tiempo de establecimiento a la mitad design P 2 subrayado 3 ahora nos la siguiente especificación es disminuir el tiempo de subida definido desde un 10 al 90% a la cuarta parte vamos a borrar esta especificación botón derecho delete y aquí la última especificación que nos pide cumplir disminuir el tiempo de subida del 10 al 90% voy a decir que me muestre el tiempo de subida por defecto está mostrando el tiempo de subida creo que era del 10 al 90% vamos a revisarlo en la en la barra de edición Viewer Preference preferencias vemos que el tiempo de subida está definido del 10 al 90% vale perfecto pues en ese caso vemos que para conseguir disminuir a la cuarta parte del tiempo ese tiempo de establecimiento que para K igual a 1 vamos a definir para K igual a 1 el tiempo de establecimiento era de 0,176 segundos 0,176 segundos dividido entre 4 0,044 segundos es decir tenemos que aumentar la ganancia K para llegar a obtener un tiempo de establecimiento de 0,044 segundos yo lo he calculado aplicando la condición todas las condiciones de módulos de módulo en el lugar de las rices y en este caso me ha salido un valor de ganancia de 7,4 7,4 para 7,4 a ver que nos sale clavado perfecto 0,044 segundos 3 segundos lo podría haber hecho directamente moviendo el polo el cuadradito que nos está haciendo lo que nos está haciendo es variar la ganancia acá y desplazar el polo deseado a la posición que hace cumplir este tiempo de subida disminuirlo a la cuarta parte y en este caso yo me he limitado a utilizar el valor calculado en papel y directamente contrastarlo con la SISOTUR por lo tanto este sería el último diseño que voy a almacenar el último diseño a almacenar que sería la especificación especificación de un controlador P especificación 2,4 ahora voy a plantearme si con esta especificación esta última especificación logro cumplir por ejemplo una señal de salida la primera en este caso voy a mirar a ver qué señal de salida tengo en régimen permanente en régimen permanente el valor que tengo es de 1,73 por lo tanto tengo un valor en régimen permanente superior a 1,5 el error por lo tanto que tengo en este caso sería 1,73 menos la entrada de 2 voltios dividido entre 2 eso aproximadamente me sale un 13% un 13,5% negativo por lo tanto tengo un error de posición inferior por ejemplo al 25% que me pedía la especificación 2 y vamos a ver que el tiempo de establecimiento tenemos al 2% el tiempo de establecimiento al 2% en este caso me sale 0,0789 0,0789 estamos hablando de 78,9 milisegundos es también inferior a la especificación anterior que hemos calculado que tratamos de cumplir dividir por 2 el tiempo de establecimiento inicial el tiempo de establecimiento inicial era 0,3 aproximadamente lo hemos dividido a la mitad 0,15 y en este caso tenemos un tiempo de establecimiento inferior vemos que incluso es más rápido el sistema con respecto al sistema de la especificación anterior conclusión en este caso con la especificación 4 lo que hacemos es no cumplir estrictamente la especificación 1 de tener una señal permanente de 1,5 voltios a la salida sí que estamos cumpliendo que tenemos un error de posición más pequeño que el 25% sí que estamos cumpliendo que el tiempo de establecimiento es incluso menor a la mitad del tiempo de establecimiento inicial y también estamos cumpliendo lógicamente la especificación para la cual hemos diseñado este sistema que es disminuir el tiempo de subida a la cuarta parte bien dejo como ejercicio comparar por ejemplo la especificación tercera para analizar a ver si cumplen o es más cumplen las restricciones de las especificaciones 1,2 y 4 o coger la la primera y ver si cumple las especificaciones 2,3,4 etc. y ya para finalizar recordar que lo único que hemos hecho en este caso es en nuestro diseño de nuestra arquitectura de controlador con un controlador estrictamente proporcional ir variando únicamente la ganancia a este tipo de controladores se denominan controladores de tipo proporcional donde se varía la ganancia K en función del error obtenido entre la entrada y la salida o la salida y la entrada eso es todo gracias